¡El Pipo! ¡Cuánta gente! ¡El Pipo! ¡El fin del mundo! ¡Están tirando! ¡Se armó la vaina aquí, Agro Santiago! ¡Película, peli! ¡Viene película, viene película, movie, movie! ¡Párate, párate, párate, párate! ¡Todo no tiene freno! ¡Se armó el juidero, todo el mundo! ¡Película, película! ¡Se envaló todo el mundo aquí y ahora! ¡Vamos a ver play aquí, vamos a ver! ¡Se tiró aquí, Contreras! ¡Qué locura! ¡Película, película! ¡Tú parecen mentiras! ¡Está bien aquí y ahora! ¡Se armó la vaina! ¡Se van a llevar la silla aquí! ¡Para el tibosillo, para el tibosillo, para la tienda! ¡Mami, tengo miedo! ¡Se estaba chupando como vampiro! ¡Solo quedaron las botellas aquí y ahora! ¡Qué lío, qué lío! ¡Vengo ahora, mi gente! Bueno, se van a llevar el primo, lo van a subir, lo van a montar y va a dormir en el piso aquí el primo ahora. Primer detenido, digo, segundo, cuarto y quinto. ¡Vengo ahora! Bueno, aquí hay un detenido, se tiró la policía aquí, encendía aquí, ahora se metieron para allá adentro con un bate. ¡Fragatica, dame la luz, Fragatica, que tú eres famoso aquí! ¡Fragatica, mis hijos, aquí estamos, nosotros con el comandante, Dios me lo bendiga! ¡Fragatica, ven, tira tu refrán, tira tu refrán de lo tuyo! ¡Combandante, estamos muy agradecidos de usted! ¡Soy, hermano, santa, yo quiero que... ¡Me déjame, me déjame! ¡Me déjame, me déjame! ¡Sí, hermano, santa, comandante! ¡Me déjame, me déjame! ¡Me déjame, me déjame! ¡A los ibaeños! ¡Qué mierda, qué mierda! ¡Me voy, qué lío! ¡Fragatica, eh! ¡Fragatica, que se llama! ¡Se parece a Drácula, le fallan los dientes! ¡Vengo, vengo ahora! ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡Vayan contando, vayan contando que se vaya en esta vaina aquí ahora! ¡Qué lío, güey! ¡Qué lío, güey! ¡Película, película! Se llevaron el gordito aquí ahora! ¡Toque de queda 5.0 desde Santiago! ¡El primo sigue joseando allí! ¡Yo grabando y estamos viendo! ¡Vengo ahora! ¡Qué lío! ¡El Pipo, cuánta gente, güey! ¡Se armó el juidero! ¡Película, película! ¡El Pipo! ¡Cuánta gente! ¡El Pipo! ¡El fin del mundo! ¡Están tirando! ¡Se armó una vaina aquí ahora, Santiago! ¡Película, película! ¡El Pipo, cuánta gente! ¡Miren acá, güey! ¡Mamí, tengo miedo a la movieplay! ¡Cuidado, juidado, 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 leche de la culebra! son como cinco mil gente mandaron a parar uno aquí ahora soy un niño salvo una vaina aquí adelante ahora que lío para los unos aquí vamos a ver mandaron a parar a uno aquí salió el cajón ahora película película han parado un viaje de gente aquí ahora que ven como medio millón de personas ahí anda un policía que tiene un bate se van a llevar la música aquí para los arriba le dicen al primo esto estaba lleno de gente aquí pero la policía vino a poner el orden mi madre que vea como mil y pico de gente aquí se van a llevar la cocina aquí ahora del jeep en mi vida no ha visto tanta gente me dice pipí vamos a ver que determina la policía aquí ahora que lío quedó limpio bueno se lo van a llevar aquí ahora el primo el primo tiene un bate aquí se parece a Jason y a Freddy estos son los señalitos aquí me dicen el pico tiraron la bocina aquí ahora se lo van a llevarlo van a subirse montaño a dormir en el piso que son los huideros el mío aquí ahora gracias a Dios ahí está el primo hablando de Danilo bueno aquí se van a llevar ahora un Fort Will vamos a ver que van a determinar aquí ahora que es huidero me duele un pie ya por el cuidado muy muy película película un hecho de curva de Raúl cuidado Santiago cuidado 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 se armó la vaina mierda te tengo película película tengo ahora me trago un mosquito película película se le tiran un carro aquí ahora vamos a ver lo van a revisar aquí mami tengo miedo toque de queda en Santiago aquí el quinto que te queda el hui hui la leyenda vamos a ver aquí se están llevando la bocina operativa bocina operativa bocina todo el que tenga bocina lo van a llevar aquí ahora lo van a subir le van a meter una multa mañana el pipo que es huidero esto parece una película de Rambo ahí lleva uno un bate y el pelota que va a jugar bueno película película siguen llegando los detenidos aquí ahora en el cuartel aquí de Santiago mami tengo miedo vayan contando vayan contando se lo llevaron ahí lo van a subir lo van a montar y va a dormir en el piso aquí el primo ahora mami tengo miedo la movie en play vengo ahora vengo ahora esto se llenó de policía aquí ahora mami tengo miedo soy un niño vamos a ver vamos arriba todo el mundo aquí ahora esto está picante para chuparse los dedos siguen los huideros aquí en Santiago tensa la situación aquí vamos a ver qué va a pasar con todas estas personas están en el toque de queda 5.0 chupando como vampiro vamos a ver para los chancieros venimos ahora querido película, película se tiró la policía aquí ahora vamos a ver lo van a revisar aquí a todo el mundazo ahora manos arriba aquí ahora en Santiago estamos bien play película, película el quinto que le queda el Wii U vio la leyenda aquí en Santiago en el día de hoy miren qué convoy de personas aquí ahora policía, SWAC y demás un solo huidero en el día de hoy aquí, película un solo huido vengo ahora hola Jumbo dele para adentro primo cierra la puerta trángase pero usted no tiene amigos el otro lo dejó solo un fresco salúdelo salude la cámara que se salgo el chepa que lío cháu no 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 Gracias.